El verdadero servicio está basado en la verdadera necesidad, obediencia y servicio como complemento de todo servidor. Servir significa atender la necesidad de quien sufre y necesita, y en todo servicio divino se necesita orden, armonía, prioridades, coherencia, dirección y sentido. De esta forma puede formarse, establecerse y manifestarse un orden divino total. Para que el orden divino se manifieste y permita la manifestación del servicio correspondiente a la necesidad a atender por cada individuo o hijo del Creador, es necesario la existencia de la obediencia surgida como consecuencia de la subordinación libre, intencional y consciente de la propia voluntad a la voluntad de Dios que es quien guía a todos los seres vivos y formas de vida y sostiene, ama e ilumina a todos por igual para la bendición del bien en todos y todo lo creado por él. La acción divina y perfecta que verdaderamente comulga con las leyes del Todopoderoso es actuar siempre con amor y humildad en comunión con todos los semejantes y seres vivos existentes, pues en la unión con el otro se encuentra la fuerza, se conoce y se descubre al otro como así también a uno mismo y se aprende a pedir y brindar ayuda con equilibrio, equidad y discernimiento a quien realmente corresponde y lo necesita. Para servir es necesario dejar a un lado el deseo y los apegos y subordinar la propia voluntad a la voluntad de Dios que, a través de lo superior, nos guía, sostiene y fortalece para el cumplimiento de nuestro propósito divino existencial y la bendición del bien en todo lo que somos gracias a él, en todas las formas de vida creadas por él y en todo lo existente gracias a él. Nada de lo que llega a nosotros es de nuestra propiedad y aquella luz que recibimos junto a las bendiciones obtenidas en toda nuestra existencia, es gracias al amor y la bendición de Dios Padre Creador que nos otorga dichas dádivas divinas para compartir e iluminar todos los caminos, ámbitos y circunstancias que nos corresponden transitar en cada una de nuestras experiencias de vida, aprendizaje, ministerio y evolución a lo largo de toda nuestra existencia. Dios provee a cada uno de sus hijos y creaciones la energía necesaria para evolucionar conforme a su estado de mérito y madurez espiritual, por lo tanto, a través del libre albedrío otorgado por el Creador, se evalúa el uso correcto y divino de la energía divina prestada por dicho Creador. Toda circunstancia de vida es apropiada y oportuna para amar mientras se aprende a asimilar y concientizar los conocimientos derivados de cada experiencia de vida y aprendizaje. Comprender la igualdad entre uno mismo, los semejantes y todas las formas de vida existentes, colabora con la manifestación de amor hacia todos y hacia todo y la manifestación del concepto de unificación del total bajo el techo del amor, independientemente del error, la maldad y la enemistad que otros puedan manifestar o dirigir hacia otros semejantes o formas de vida. Si nuestra luz va siempre por delante en la manifestación de cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, entonces nuestra luz alumbrará el camino de todos los seres vivos y sus conciencias, que verán a través de nuestras obras de amor la posibilidad en ellos de transformarse y elevarse en espíritu, conciencia y manifestación. La misión de cada hijo de Dios es única y todos son guiados para su cumplimiento de la mejor forma posible conforme al estado de conciencia y al trabajo de cada uno. Trabajar la aceptación y fluir con cada uno de los aprendizajes impide que nuestro ego y la mala interpretación acerca de lo que nos sucede nos mantenga en una circunstancia de ilusión, dolor, sufrimiento y estancamiento. Amar y servir con humildad, conciencia e intención, y centrar la atención en la necesidad del ambiente y los semejantes sin expectativas ni interés alguno, permite fluir con la voluntad del Creador y cumplir con nuestra parte en su plan divino de amor y luz. Lo fundamental en el trabajo divino individual y en comunión es aquietar la mente, trascender el ego y servir a la totalidad conformada por todos los seres vivos y formas de vida existentes. La humildad favorece la unión y la comunicación con el entorno y los semejantes, estimula la tolerancia, la paciencia y el respeto, y estimula la manifestación espiritual en la senda de la espiritualidad que todos debemos trascender. Quien atiende los asuntos del Padre solo refleja luz. Quien solo refleja luz nada tiene que esconder y solo actúa a través de su ser, y consecuentemente se mantendrá exento de todo arrepentimiento, excusa, ilusión o sufrimiento. La mejor forma de agradecer a Dios la gracia de existir es hacer su voluntad amando y sirviendo el bien en todos y en todo alrededor, en cada instante de la propia existencia. Amar es la máxima victoria y Tú eres la luz. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Gracias.